Sergio empezó con el breakdance y acabó enamorado de la danza clásica. El camino que ha elegido, el de quedarse en Canarias, no ha sido ni está siendo fácil. El bailarín profesional necesita hacer unas 6, 7, 8 horas de danza al día. Tenía que estar en 3, 4 escuelas diferentes, porque no hay ninguna escuela tampoco que te asegure tantas horas al día. Si hubiera un conservatorio público, pues primero se amortiguaría esa inversión económica y por otro lado tendríamos una certificación. Hay ciclos formativos de artes escénicas que están incentivando a acercarse al mundo de la danza, pero son tan globales y tan genéricos que no hay una especialización en danza. La cantera actual de artistas se está quedando un poco pobre. Elizabeth López fue una de esas bailarinas que tuvo que salir de Canarias siendo una adolescente y triunfó a nivel internacional. Ha notado un cambio de perfil entre su alumnado. Ha habido un aumento de alumnado, de gente adulta que quiere comenzar o que lo hizo de pequeña y luego lo dejó por diferentes motivos. Iniciativas como Danza Verso, que lleva el baile a las aulas o festivales veteranos como Más Danza, mantienen vivo este arte y lo promociona, pero los profesionales destacan que sin un conservatorio continuará la fuga de talentos.